¿Te sientes frustrado o frustrada porque no mejoras como quisieras en la batería? Todas esas horas de práctica y de estudio no se ven reflejadas a la hora de tocar, todavía hay inseguridades y cuando se aproxima ese feel en vivo a la mitad del concierto, ¿tienes todavía que rezarle a los dioses para que te ayuden y te salga? Pues tal vez estás cometiendo uno de los errores más comunes que cometemos tanto los bateristas como los músicos en general, que no tiene que ver en sí con un aspecto técnico o práctico, sino más bien con la manera en la que abordamos el estudio. Y es que muchas veces no tenemos paciencia con nuestro propio proceso, queremos correr sin saber caminar o incluso sin saber gatear. Entonces, acompáñenme en este video y en el de la próxima semana porque hablaremos de dos aspectos muy fáciles de solucionar que pueden tener un impacto enorme en nuestra ejecución. Así que, bienvenidos y bienvenidas a la octava temporada de Offbeat. Estamos de vuelta. Bueno, pues antes de entrar de lleno con el tema de hoy, quiero recordarles que si les gusta lo que ven en Offbeat, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita y dense una vuelta también en nuestras demás redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Por aquí en algún lugar de la pantalla saldrán los datos para que nos sigan y estén al pendientes de lo que estemos haciendo. También quiero presumirles que ya tenemos Patreon. Espérense, al final del video les voy a comentar de qué va esto, qué es lo que podrán hacer ustedes para apoyarnos y qué beneficios obtendrán. Bueno, pues vayamos al grano y es que uno de los mayores errores que yo considero pasamos muchos en nuestro proceso de aprender un instrumento musical es la falta de paciencia. Queremos tocar cosas más complicadas de las que podemos, de las que nuestro cuerpo está preparado para tocar. Muchas veces por ego o por vanidad queremos tocar cosas difíciles o creemos que para que un músico sea reconocido tiene que ser capaz de tocar cosas muy difíciles. O creemos que lo fácil no es tan interesante o que no nos va a dar pues esa capacidad técnica para realmente disfrutar de lo que hacemos en el instrumento. Y esto es muy común. A mí me pasó. Y te va a pasar a ti. Hace ya bastantes años cuando estudiaba con León Soriano, yo y algunos compañeros, porque era una clase grupal, estábamos descubriendo la música, descubriendo otros géneros además del rock. Y empezamos a descubrir el funk y el soul y el hip hop. Y de repente descubrimos a bateristas como Jojo Mayer y Antonio Sánchez y Carter Buford. Y pues estábamos muy emocionados y queríamos tocar la música de estas personas que estábamos descubriendo. Y León nos decía no estén tocando cosas que todavía no les toca. Trabajen lo básico. Después llegará el momento para que estudien esas cosas. No lo hagan ahorita. Obviamente, pues no hicimos caso del todo y a mí en lo personal, pues me tocó sufrir con el paso del tiempo, porque a pesar de que yo estaba estudiando cosas relativamente avanzadas, yo no tenía ciertos aspectos básicos cubiertos, por lo que no lograba tocar como quería. Entonces, el objetivo de este video es dejar claro cómo un concepto, por más sencillo que sea, aún el que nos pudieran enseñar en nuestra primera clase de batería, como el golpe sencillo, puede ser muy, muy útil y podemos exprimirlo y sacarle muchísimo jugo y explotar muchas posibilidades con él. Y específicamente vamos a hablar de eso, del golpe sencillo, que es un sticking que muchas veces creemos que no es necesario estudiar. Como el concepto es muy sencillo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pues es tan fácil de asumir que pensamos que no necesitamos pasar horas trabajándolo. A veces también los primeros feels que aprendemos es puro golpe sencillo y como nos sale relativamente fácil, creemos que podemos olvidarnos de él. Pero la verdad es que el golpe sencillo no es tan fácil y no solo lo digo yo. Hace un par de semanas platicando con el tío Mo, que por cierto, si no lo conocen, ahorita en las residencias que tuvimos en el primer semestre de este año, tanto Mo junto con Ulises Peña, ambos miembros de la banda de funk Fuchsia, hicieron un capítulo espectacular hablando de diferentes mancuernas legendarias de bajo y de batería, específicamente en el contexto del groove. Así que si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Pero regresando a esto, cuando hablaba con Mo, estábamos comentando lo difícil que es realmente el golpe sencillo. No es fácil trabajar golpe sencillo, requiere paciencia, requiere mucha dedicación. Y pues sí, a veces nos ilusionan otras cosas y optamos por olvidar estos conceptos básicos. Entonces vamos a tomar este concepto tan básico que es el golpe sencillo y veamos qué tanto jugo le podemos sacar, cómo lo podemos exprimir y cómo lo podemos utilizar de distintas maneras para empezar a construir nuestro propio lenguaje y divertirnos también con él y no verlo nada más como este ejercicio de técnica aburrido. Específicamente lo vamos a ver para hacer fills. Los fills son algo que a todos creo que nos interesa y a muchos nos cuesta mucho trabajo hacer. Entonces, como preparación, algo que necesitaríamos tener cubierto para poder tocar todo lo que vamos a ver a continuación es tener nuestro golpe sencillo en orden. Entonces, algo que yo recomiendo es estudiarlo en distintas subdivisiones. Después podemos empezar a orquestarlo. Hay cincuenta mil formas para hacerlo. Aquí nada más van un par de ejemplos. Y así, después de haberlo practicado y aprender a orquestarlo, ya podemos hacer fills. De hecho, muchos de los primeros fills que nos enseñan son así, utilizando el golpe sencillo en bloque, en cada tempo, metiendo como la misma subdivisión, dieciseisavos o octavos. Y después, tal vez nos animemos a hacer lo mismo, pero con otras subdivisiones, como los seisillos. Después, jugando con la orquestación, podemos hacer algunas frases menos predecibles, en donde ya no sea nada más que transpongamos ese bloque de golpes en las distintas superficies, sino que empecemos a jugar de una manera un poco más libre con la orquestación. Hasta ahora, solo hemos trabajado con las manos. Pero el concepto de golpe sencillo, pues muy fácilmente lo podemos adaptar a nuestro pie. Si sustituimos todas las izquierdas o todas las derechas por bombo, podemos tener combinaciones de mano-pie, mano-pie. Esto lo podríamos hacer con puras derechas o con puras izquierdas o alternando. De nuevo, esto lo podemos orquestar de 50.000 maneras. El igual que hicimos con los golpes sencillos aplicados a las puras manos, podemos, así como están, como bloquecito, empezar a hacer fills con estas combinaciones entre manos y pies. Si empezamos a combinar bloques de puras manos con bloques de puros pies, pues ya empezamos a tener un juego un poco más interesante. De nuevo, podemos romper como la idea del bloquecito, de todo parejo por cada tempo, y empezar a tener algunas combinaciones un poco más interesantes. Después, podemos jugar también con las subdivisiones, comenzando nuestro fill con una subdivisión y terminándolo con otra. Y después, haciendo lo mismo con subdivisiones un poco más complejas. También, con estos elementos, podemos jugar un poco con la duración de nuestros fills. Lo más común es que hagamos fills de dos tiempos o de cuatro tiempos de todo un compás. Pero también podríamos hacer fills de tres tiempos. Por ejemplo, si empezamos en el tiempo dos de un compás y rematamos en el uno del siguiente. Fills más grandes que un compás. Por ejemplo, uno de cinco tiempos. Ahora, algo bien importante en la música son los contrastes que podemos generar. No todo puede ser parejo. Y dentro de estos contrastes, pues existen también los espacios. Si aprendemos a dejar espacios, a dejar que de repente ciertas notas respiren y tengan su lugar muy, muy, muy marcado sin que nadie más los invada, podemos empezar a generar frases más interesantes. Frases que incluso pueden ser muy cantables. También, al igual que como hicimos en los ejemplos anteriores, podemos hacer esto mismo, pero con subdivisiones un poco más complejas o mayores. Y podemos combinarlo también con el concepto anterior. Podemos tener fragmentos más cantables y fragmentos en donde se escuche como este bloque de dieciséisavos o seisillos continuos. También podemos agregarle toda otra dimensión a nuestros fills si incorporamos el uso de dinámicas. Esto es haciendo una melodía con acentos y rellenando todos los demás con ghost notes. Todo esto lo podemos hacer manteniendo siempre la misma subdivisión. Esto lo pueden estudiar en libros como el Syncopation o el Wrist and Finger Stroke Control de Charles Wilcoxon. Al igual que en los casos anteriores, esto lo podemos orquestar. Y si lo combinamos con los otros conceptos, podemos tener fills todavía mucho más interesantes. Finalmente, el golpe sencillo lo podemos aplicar perfectamente a nuestro groove. A lo mejor la forma más básica es tocando dieciséisavos en el hi-hat, pero también podemos jugar con distintas subdivisiones, tal como ocurre en géneros como el trap, por ejemplo. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos exprimir y explotar un concepto que en esencia es muy básico, pero que viéndolo de distintas formas podemos sacarle mucho jugo y hacer cosas muy interesantes. No necesitamos necesariamente hacer cosas difíciles. La música no tiene que ser difícil. No necesitamos emplear conceptos muy complejos para poder hacer algo interesante. A veces, el tener la paciencia de desarrollar un solo concepto, pues nos puede permitir de entrada hacerlo nuestro, interiorizarlo e incorporarlo a nuestro lenguaje para realmente aprovecharnos de él. Entonces, cuando su profesor o profesora les diga que se dediquen a trabajar conceptos sencillos durante mucho tiempo, a tiempos lentos y con calma, háganlo. Ténganse esa paciencia y aprendan a disfrutar de esos momentos. Cuando sus manos estén listas de trabajar en el orden en el que deben, les aseguro que todas esas otras cosas mucho más complejas van a ser mucho más fáciles de resolver, de que les salgan y además van a salir mucho mejor, con mucho más control, cada golpe en su lugar, sin correr, sin que se caiga y en general su ejecución lo va a agradecer. Ahora, para que todo esto funcione, pues nuestras manos y nuestros pies tienen que ser capaces de responder a nuestras necesidades. Necesitamos tener un cierto dominio técnico para poder tocar incluso conceptos básicos. Yo entiendo que a veces estudiar, sobre todo técnica, es un poco difícil porque se vuelve muy monótono. Estudiar todos los días lo mismo se vuelve cansado y llega un punto en el que es hasta frustrante y desmotivante. Y es ahí en donde entra esta noticia que les di al inicio del video, que estamos de estreno, estamos estrenando un perfil en Patreon ¿Qué es Patreon? Se estarán preguntando algunos de ustedes. Es una plataforma en la que los usuarios funcionan por medio de una suscripción como una especie de mecenas y apoyan económicamente a artistas y a creadores de contenido por contenido extra o contenido exclusivo y otros beneficios. Y bueno, antes de decirles de qué va a ir esto y qué es lo que vamos a hacer en Patreon, quiero hacer una aclaración. Aquí en Offbeat somos firmes creyentes de que el conocimiento no debería ser exclusivo, que debería ser algo al alcance de todo mundo. Esto lo hemos dejado claro o hemos intentado dejarlo claro a lo largo de estos casi cuatro años en los que no nos hemos guardado nada. Toda la información que tenemos o los conceptos que aprendemos y que descubrimos y que desarrollamos, se los entregamos con muchísimo gusto. Pero también es una realidad que, sobre todo estos últimos casi dos años, desde que comenzó la pandemia, pues ha sido bastante dura la situación para muchos músicos y pues para nosotros no ha sido la excepción. Es por esto que hemos decidido comenzar con este proyecto en Patreon. Esto no quiere decir que Offbeat va a cambiar. Offbeat va a seguir siendo lo que siempre ha sido. Vamos a seguir apareciendo por aquí con muchísimo gusto, a darles conceptos y darles la mayor cantidad de recursos que podamos. Pero en Patreon vamos a comenzar con un taller de técnica en el que justo vamos a trabajar todos estos aspectos que es un poco complicado y que a veces no sabemos cómo llevar por nosotros mismos. Aquí va a ser muy sencillo porque los ejercicios los van a hacer junto conmigo. Cada semana vamos a subir un video a Patreon en donde ustedes van a tener una rutina de estudio, sobre todo de cuestiones técnicas, a veces aplicadas a manos, a veces aplicadas a pie, a veces combinando manos con pies, a veces trabajando orquestación por toda la batería. Pero en donde ustedes solo van a tener que preocuparse por ponerle play al video, agarrar sus baquetas, sentarse en su lugar de práctica, ya sea con el practicador o con la batería, y hacer todo lo que yo haga. Yo voy a estar haciendo los ejercicios junto con ustedes y guiándolos para que puedan realizarlos de la mejor manera. Nos emociona mucho comenzar con esta nueva etapa dentro de Offbeat porque en verdad nos entusiasma mucho poder trabajar con ustedes y poder seguir ayudándoles a mejorar y avanzar en el instrumento. Además de que será una ayuda impresionante para nosotros el contar con el apoyo de ustedes. Ahora, sin más que decir, les recuerdo que pueden escribirnos dudas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que nos quieran decir lo pueden hacer en la sección de comentarios que está debajo de este video o a nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. También les recuerdo una vez más que si les gusta el contenido de Offbeat no duden en suscribirse, en darle clic a la campanita, en darle like a este video y en compartirlo y en difundirlo para que podamos seguir creciendo y llegando a más personas. Y pues bueno, por ahora me despido. Ha sido muy grato estar aquí de vuelta con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que disfruten de esta octava temporada. A nombre de Roselinski y de Kenneth, les quiero agradecer el apoyo de siempre. No se preocupen que muy pronto los van a ver también por aquí. Y pues nada, recuerden, todos los días tenemos que ser capaces de poder decir hoy soy mejor que ayer. Así que estudien, trabajen y sobre todo asegúrense de disfrutarlo. Hagan ruido y buen ruido para ustedes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.